¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Oliveros y soy docente de la Escuela de Iniciación Artística del Centro Cultural Infantil La Vecindad. Este video es parte del programa Cultura en Casa de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morenos. Vamos a comenzar. Todos aprendemos a tocar diferentes instrumentos musicales, pero alguien se ha puesto a pensar, y nuestras manos también son muy importantes para poder tocar violín, guitarra, flauta y, ¿por qué no? Hasta una melódica. Y para eso vamos a hacer unos ejercicios el día de hoy que van a fortalecer nuestras manos. El primer ejercicio a realizar nos ayuda a relajar nuestras manos y así poder evitar tensiones. Primero cerramos nuestro puño derecho y lo colocamos sobre nuestra palma izquierda. Y con nuestro pulgar derecho sujetamos nuestro primer dedo, haciendo suaves movimientos hacia atrás y hacia adelante. Esto lo vamos a repetir con cada uno de nuestros dedos, no importando el tiempo que nos tardemos. Cuando hayamos terminado con la mano izquierda, ahora vamos con la mano derecha, haciendo el mismo ejercicio. Este es un primer calentamiento antes de comenzar a tocar. El segundo ejercicio es un poco más complicado, por lo cual necesitamos una mayor coordinación con nuestras manos. Comenzaremos moviendo nuestros pulgares. Pulgar y anular, pulgar y anular, pulgar y anular, pulgar y medio, pulgar e índice. ¿Un poco más difícil? Pulgar, medio y meñique. Pulgar, anular e índice. Existen muchísimas combinaciones que tú puedes realizar. Recuerda que estos son ejercicios de relajación, así que no los hagas rápido. También en lo menos posible, no te truenes los dedos. Recuerda que nuestras manos son nuestra herramienta de trabajo. Estos ejercicios nos van a ayudar para poder hacer algo que se le llama independencia de dedos, que es muy importante para poder tocar cada uno de nuestros instrumentos. Si nosotros movemos y tenemos este control en cada una de nuestras manos, cada uno de los ejercicios o estudios que nosotros realicemos va a ser muchísimo más fácil de poder tocar. Te invito a que sigas al pendiente de los próximos videos. ¡Chao!